¿Qué es el albergue de la Secretaría de Emergencia Nacional? Las personas que acudan hasta el sitio podrán encontrar un lugar cálido para resguardarse de las bajas temperaturas de la noche, alimentación y un lugar donde puedan asearse. Tenemos dos sectores, uno está en la zona de los caballeros, el otro sector es donde tenemos la dama. ¿Cuántas camas estarían habilitadas para...? Y este tenemos que estar cargando entre mañana y ese estará cargando con más camas, colchones y brazadas. La ciudadanía puede llamar a la línea baja, 440997, o al sistema 911 en caso de tener conocimiento de personas en situación de calle y que necesitan resguardarse del frío. Tengo el apoyo de la camioneta con un conductor que se va a buscar. La dirección de meteorología anuncia que las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días.